Se vienen River y Boca. La cuenta regresiva en todo el estadio. Así vendrán los protagonistas de esta final. Inédita final entre equipos argentinos, River y Boca. Santander lleva 10 años apoyando el fútbol y sus valores. Valores que se aprenden dentro de la cancha y te ayudan a crecer también fuera de ella. El banco tiene un firme compromiso con la sociedad y con los niños. El compromiso Fair Play es mucho más que llevar una bandera. Es educación, desarrollo, respeto y pasión. Porque el fútbol es mucho más que fútbol. Santander, el fútbol lo puede todo. Y bien amigos, aquí están los equipos. Ha llegado el momento de esta larga final de Copa Libertadores de América. A continuación suena el himno de la final. Ponen en marcha la final de la Copa Libertadores de América. Aquí en Madrid la orden de Cunha. La orden del juez y el partido marcha. Pelota de Leo Poncia. Aquí saliendo con Enzo Pérez. Pinola. Ha sacado la pelota con Milton. A otra vez con Pinola. Enzo Pérez. Esperando. En la mitad de la cancha Boca. Atención que va Riverba. Se va a adelantar Martínez. La buscará también Voltíe Martínez con el centro para Maidana. Izquierdo. El tiro de Kina para Riverba. Aquí vemos como de todo ese montón de jugadores de Riverba y de Boca. Maidana se desprende y va hacia atrás. Bien seguido por Izquierdo. Bufarini. Allí Bufa. Entregándola para Barrios. A ojo con Olasa por la izquierda. La pilota pasa por Pérez. Olasa. Ataca Boca. Se va cerrando en alta. La tensión va al centro. Va. Maidana. Héroe de Kina para Boca. Pijó antes. Lo suficientemente antes como para complicarlo y no agarrarla con el pie. La pelota saltó. Es muy veloz el centro con Comba. Con esta intención de buscar tanto a Benedetto como a Nández. Decía que debía dejar el campo de juego si quería ser atendido por el doctor. Abra córner, señoras y señores. Se va a adelantar el colombiano Villa. Allá va Boca de arriba. Izquierdoz y Magallán. Atención que va al córner. Va bien el centro. La pelota la toma Pérez. Armani. Pablo Pérez y la primera chance de gol del partido. No la pudo orientar. Qué bien Armani. Cómo la dejó muerta allí. Entre las dos palmas de los brazos. Fíjense cómo ya se despegó. Pérez se despegó. En ese racimo de jugadores la pelota rebotó hacia él. Que se desmarcó hacia atrás. Y el remate bien contenido por Armani. El partido sin goles. Se mueve Maidana. Empezará a picar Montiel. Y a ver qué hace Pinola. Atención. Va el córner va a Martínez. Ebucapié Fernández. Saque de arco. Pareció solo allí corriendo. Todos estaban buscando alguna marca. Tomando la zona. Nadie advirtió que Fernández llegaba. Y llegó bien. Llegó bien. Le pegó mal. La ejecución fue muy abajo. Pero muy liberado. Se adelanta el colombiano. Saca Prato. Ese pavón. No puede Nande. La pelota queda bollando. Y Maidana. Manda la pelota al córner. Estuvo cerca Magallán. Dando vuelta por allí. Al tiro de esquina para Boca. La torre. Qué jugada difícil de defender esta. Sobre todo porque le pegó bien Villa ahí. Mientras los que van retrocediendo. Por ahí pueden especular con algún gol en contra. A ninguno le quedó cómodo. Y Prato jugó como hombre libre para despejar. En el córner que tiene que hacer Villa. Detrás de Armani lo simpatizante de Boca. Allá va Boca. Al córner de Villa. Muy pasado. Ahí saque el despegue del arco. Para el conjunto millonario. Vuelve izquierdo. Pega bien Villa la pelota. Dentro de sus posibilidades. Pegar la pelota quizá no está tan relacionada con sus características. Pero muy eficiente. Así terminó Armani. Va Boca. Se van a adelantar. Ahí va Benedetto. Pegó la barrera. Le queda Pérez. Ahí está. Rebote. No se puede creer señores lo que se acaba de perder Boca. Se pierde el gol Pablo Pérez. Lo tuvo el conjunto de Quelota. Hubo un pie salvador. No fue córner. Fue córner sí. Claramente fue córner. Allí. De casco. Porque en el salto. Futbolita de Boca no la toca. Muy buena reacción de casco. Porque el control es favorable. No era fácil. Miren el efecto que tomó la pelota. Pablo Pérez la controla en un tiempo a favor. Con el arco un poco en diagonal. Pero la reacción defensiva de casco fue. Magistral. Magistral. Era córner. Boca en la mitad de la cancha. Le está haciendo una muy buena oposición arriba. Ataca Boca, señoras y señores. Villa con Bufarini. Se viene Bufa. Espera a Benedetto. Pelota para Villa. Contra Poncio. Villa enganchó. Frenó. Vino para Benedetto. Y está. Salva Armani. Sacando la pelota. Apurado Nacho Fernández. Sigue Villa. Así con Martínez. Bufarini. Barrios. Atira el colombiano. Sigue Barrios. Mete por allí. Busca Naitan. Aquí está Bufa. Fuerte pase. Va al centro. Atrás. Solito y solo. Enzo Pérez. Saca Enzo. Y ahora contraataque de River. Va Martínez. Prato contra dos. Pelota al medio para Palacios. Le falta gente a Boca. Se viene River. Va Palacios. Aquí está Montiel. El centro adentro. La nube. Gonzalo Martínez. Saca de arco para Boca. Primera vez que queda mal parado. El equipo de Peloto. Se viene River. El mejor minuto del partido. Porque se abrió. Quebrilla. Suele frenarse en el área. En la gran intervención de Armani. Cuidando el rebote. Y parte del contraataque. Fue la situación en que Boca se desplegó colectivamente como nunca antes. Y esto por supuesto hizo que se estire en el campo. Y a partir de estos despejes. River encontró los espacios que no había podido encontrar con la pelota. Demasiado solo Prato, Chelo. Y vos sabés que... Mirá. Ahí se acerca otra de Boca. Cháuz Buján no lo ve más sentado el partido. Y esto denota un poco el momento del banco de River. Va a sacar el balón Magazzan. Mirá. Messi. Jordi Alba. Dentro lo pasa Nacho Fernández. Se queja Prato. Tirámela adentro. Le dice la torre. Error de Andrada. Qué error. Porque no estaba seguro. Hernández que mete la pelota. No puede. Pinola. Ahí está Benedetto. ¡Gol de Boca! ¡Benedetto! A los 43 minutos del primer tiempo. Gran pase de Nathan. Falló Pinola. Señoras y señores. Lo hizo Benedetto. Boca a uno. ¡Riversero! Qué definición. Cómo cortó el pase exacto. Ni más ni menos que la fuerza que necesitaba. Un River que se abrió. Lo que es el fútbol. Lo que son las áreas. Y la toma de decisiones. Andrada había fallado. Prácticamente. De haber regalado el gol a River. Y sale este ataque. Un pase notable. Un pase de Nández. Hace pasar de largo. Se tiró Maidana que cubrió el espacio. Hizo la cobertura detrás de Pinola. El enganche y la serenidad. La frialdad para ponerla contra un palo. Sale bien Armani. Pero es todo de Benedetto. Un golazo absoluto. Señoras y señores. Gana Boca. 1-0. Señoras y señores. 1-0. Gana Boca. Vendrá el córner. Va al centro. Va. Sale el flaco Andrada. Antes Pérez. Y esto se termina. Saca Pavón. Mete Palacios. Martínez con el centro. Montiel se abrió de gamba. Y saca la pelota. Pablo Pérez. Y más allá que estuvo enojado. En el primer tiempo jugó bien el capitán de Boca. Se ha terminado la primera mitad. 1 para Boca. 0 para River. Lo hizo Benedetto. Sin modificaciones sigue el capitán Pablo Pérez. Tendrá que mover Boca. En este segundo tiempo tocará Benedetto. La orden del juez. Segundo tiempo en marcha. Barrios. Entregándolo para Olaza. Sale a apretar Fernández. Lateral que le corresponde a Boca Juniors. En este comienzo. Qué festejo el de Benedetto. Con rabia con Montiel. Y bueno con su gente luego. Se le cruzan el camino. Lo tendrá que hacer Gonzalo Martínez. Ojo Pinola. Ojo Fernández. Viene al centro. Maidana. Saquetece el arco. Comienzan a realizar el ejercicio precompetitivo. Todos los suplentes de Boca. Está muy solo en el segundo palo. Fijate allá. Tanto Pinola como Fernández. Viedito. Sí. Boca marca en zona. Rodea esa zona de definición. Y después en algún caso puntual toma hombre. Gazzardo no puede hacer entre tiempo. No. No. No, no, nada, nada. Solamente mirar el partido. Boca Fernández con Prato. Fernández. Señoras y señores. La chance de empate fue de Nacho Fernández. Lo tuvo arriba. Muy buena toda. Primero este pase. ¿Cómo lo encuentra? De primera advierte que llega Olaza. A anticiparlo. Y de primera descarga para Prato que también devuelve la pelota para la llegada de Fernández. Una muy buena pared. Realmente. El arquero creo que el trayecto de la trayectoria de la pelota tenía claro que se iba. Sí, sí. Pero la... Izquierdos. Pinola. Allí buscando Villa. No metió. Por eso perdió con Casco. Atención. Aquí está Palacios. La pelota para Martínez. Otra vez con Palacios. Va el joven. Palacios. Andrada. Se queda con la pelota. Sí. Terminó siendo bastante simple el remate. Pero River tiene que recurrir a esto. A que los volantes sean más protagonistas del juego. Parecía en posición adelantada Prato. Tanto. Así. Poncia. La filtra. La pelota la quiere Luka. Prato le ganó a Andrada. No se lo come. La pelota. No se lo comió. A ver. Bueno. Lo van a atender. Pero Andrada no se come a Prato. Pareció penal. Sí. Otra buena descarga de Fernández. Que hace lo que puede allí. Y aquí está. Llega primero Prato. Es claro penal. Sí. No sé ahora el VAR. Si al árbitro le van a... Lo van a... A noticiar. Pero es claro el penal. Señoras y señores. Salió para mí demasiado. Ambuloso Andrada. Veremos cómo termina maltrecho. Claro. La lesión vieja. Hay que ver si no... Nuevamente no... No... No. Tocca la pelota Palacias. Aquí se viene Nacho Fernández. 22 minutos. Quintera. Fernández. Atención. Toque de Palacios Fernández para Prato. Y está... Gol. El River. Lo hizo Prato. Señoras y señores. 22 minutos y medio. Empata el partido el equipo de Gallardo. River 1. Boca 1. Prato lo hizo. Un gran gol. Porque... Estaba lleno de dificultades. Una triangulación. Que ya había ensayado River en esta combinación. Por dentro Fernández nuevamente. Fíjense esta pared. Esta pared fue demoledora para la defensa. Demoledora. Esta. El toque de Palacios a la carrera para... Definir de esta manera. Fernández con toda la lucidez. El centro atrás mortal para Prato. Un gran gol de River. Se vale Andrada. Pelota de Barrios. Bufarini. Sebastián Villa. Va el colombiano. Le dio el arco el colombiano. Y aquí... No ha pasado nada la torre. No, no. Yo creo que quiso tirar un centro. Buscando a... A Izquierdo. Sí. Recién otra vez Pablo Pérez se longó. El gemelo de su pierna izquierda. Y después el gemelo de su pierna derecha. Saca la pelota Andrada. No puede Enzo Pérez. Sí, Pinola. Pero aquí está Ramón. Señora. Saca el arco. Qué gran pared. La quiere adivinar. Se le puso en el camino Magallán. Le pasa de túnel. Una pared en velocidad. Y Prato que no fue hacia el arco. Sino que esperó el desenlace. Sin moverse prácticamente. Esperando que los defensores... Así limpiando con Gago. Vuelve el uruguayo. Olaza. Espera a Ávila. Pelota adentro. Maidana. Hay upside. O final. Final, señoras y señores. De los 90 minutos. De los 90 minutos. Aquí en el Bernabéu. Entre que las dos finales tardaron lo que tardaron. Tenemos a Largue. Digna final de un superclásico entre estos equipos. La orden del juez. Es el primer tiempo de la Largue en marcha. Aquí en el Bernabéu. Gago. Entregándola para Bufarini. Magazzan. Así entregando la pelota para Izquierdos. ¿Cómo se juega una Largue? No sé. No sé. De esta naturaleza no. Yo me parece que no se puede describir con palabra. Ahí le faltó gente a Boca. Mete Barrios. Le dolió la vida a Palacio, ¿no? Amonestado. Señores. Expulsado el colombiano Barrios. En el comienzo de la Largue. Con 10 bocas. Veamos. A ver. Se resbala. Va a trabar. Vizcay y Bucal. Los dos moviendo las manos. Hay tiro de esquina para River. Se va a adelantar Gonzalo Martínez. 8 minutos. Primer tiempo. Alargue va el córner. Va el centro de Ávila. Sacando la pelota a Gago. Le queda a Juanfer. A la tribuna. Alzó. Muy, muy abajo. No puede más Bufarini, Diego. Sí, no. Hay un montón de malheridos. El arquero de Boca también, ¿eh? Sí, señor. Rodilla izquierda. Lo del arquero de Boca. Posterior de su pierna izquierda. Lo del 24. Lo de Bufarini. Y que sigue elongando. Viene Martínez. Atención. Va River. Marca Gago. Martínez. Insisten con la pelota por ese lado. Martínez. Buen centro atrás. Atención. Álvarez. Saque de meta. Es difícil. Es contrarrestar el centro atrás. Cuando se llega a esta zona. Bien. Tocó. Y fue a buscar la espalda del lateral. Y el centro atrás. Todo se queda. No. Mirando la pelota. Oyendo instintivamente para el marco. 12 minutos. El córner será de Quintero. Allá va River, señoras y señores. 1-1 el partido. Va el córner del colombiano. Pasa. Bolea, ¿eh? Ahí está. La bolea. Y esa la tenía casi practicada Martínez. En distintos partidos contra Boca. ¿Habrá salida? No. Señoras y señores. Se ha terminado el primer tiempo de la larga. 1-1 River. 1-1 Boca. Sí. River acentuó el dominio después de la expulsión. Que ya lo tenía. Por lo menos con la pelota. Con lo que se relaciona el dominio. Del campo rival. Y ahora sí. Directamente ya. No es un asedio. Pero lo desborda. Le llega. Por el lado de River. Tenés a Nacho y a Maidana. Expulsado Barrios. Pablo Pérez. Que estaba amonestado. Ya no está en el campo. Hay que ver el segundo tiempo en marcha. El perímetro. De los chalicos. Amarillos. Sí. De seguridad. Todos esos que ven ustedes de fondo. Es en todo el perímetro. Para que nadie salte y vaya al campo. Ahora se sientan. La pelota la va sacando. Martínez. 1-1. Segundo tiempo de la larga aquí en el Bernabéu. Pelota para Milton. Atención. Martínez. Se viene contra Bufarini. Martínez con el centro. El arquero que rechaza para el medio. Llega en Sopérez. Quintero. Álvarez. Machada. Pelota para Quintero. Atención. Quintero. Gol. De River. Juan Fernando Quintero. A los tres minutos del segundo tiempo de la larga. Señoras y señores. Pone la ventaja de River. River 2. Boca 1. Quintero lo hizo. Un gol propio de un jugador notable, fantástico, que tiene esas pinceladas únicas, las que generalmente suele entregar el talento por fresco. River movió la pelota en media luna, aprovechando la inferioridad física de Boca y la superioridad numérica propia. Va a venir el rechazo hacia adentro. Viene el rebote. Ese toque, ese primer toque de Quintero desactiva la tímida presión. El pase atrás nuevamente. Todos llegaron tarde. Los ajustes llegaron tarde. Quintero acomoda la pelota, la controla a su favor. Levanta la cabeza, sabe dónde está el arco y un remate formidable imposible para el arquero. Formidable. Hizo todo breve, todo rápido. ¡Bum! Una lanza casi al ángulo. Ana River 2 a 1, señoras y señores. Cuatro minutos y medio de la larga. Pavón. Aquí está Gago. Gago que abre la cancha. Pelota para Bufarini. Se viene Boca. Bufarini centro. No puede Nande. La quiere Ávila. ¡Ay! Casi en contra. ¡Mallada se estirara Armani! ¿Qué hizo, no? Fue con tanto miedo, quizá la chilena de Ávila, porque va a venir este cabezazo. Ávila insinúa una chilena, pero fue con tanto miedo que Casi perdió de vista la pelota y la noción del peligro, ¿no? Le hizo cabecear hacia atrás. Ahora que se tiraba Prato. Entrega para Jara. Abre la cancha. Larga para Nande. Corre Naita. En el centro. Adentro. ¡Maidana! Estaba afuera, dice en línea. Sí. ¡Saca de arco! Estaba afuera en el chanfle o se le fue antes de tirar el centro a Nande. Porque el asistente no había cobrado acá, ¿eh? El longa Armani. Ve que no levanta la bandera. Recién después levantó la bandera. Se tira Armani. Antes era Andrade, ahora Armani. Se interrumpe el partido. Gana River 2 a 1. Y el arquero sigue en el área. Señoras y señores. La pelota de Olaza. Allí está Gago. La mete como puede. Y ahí está levantando Magallán. Y la quiere dejar y la mete adentro y la busca. Y ahí está sacando la pelota, Magallá. La mete Pavón. Y esto es Pato Gallareta. ¡Gago! ¡Armani! ¡Qué remate sacó Gago! Por Dios, qué partido. Qué partido. Allí la pelota es una lotería en el área. Porque Nadia Chica. Todos se meten. Puede caer en cualquier cabeza. Qué pelota también retuvo Armani. Fíjense el remate de Gago. Bien recto. La pelota le va a picar antes. Casi desviada. Se lastimó Gago. Solo otra vez. La pelota dentro de Álvarez. Se lastimó solo Gago. No es nada menor, me parece. Largo. Balón para izquierdo. Que la baja. Sale Armani. Para el neutral ahora debe estar Chocho. Pero lo demás. Qué partido, por Dios. El corazón, el amor propio de los dos. Especialmente de Boca. Que tiene que levantar esto. Cuatro contra tres. Zucculini. Señores, emocionó Zucculini. Sí. Y ahora es buscar la cabeza. Una cabeza milagrosa. Se viene Nández. El centro de Nández. Ahí va Tebe. La quiere Ávila. El tiro de media vuelta. Palo de cara. La pelota pegó en el palo. Señoras y señores. Tuvo el empate Boca. Tal cual. Allí. Tirando la pelota. Cualquier cabeza. En el rebote. Lo tuvo Jara. Es córner. Es córner. Es córner va. Se adelanta Pavón. Se cierra. Armani. El taco no. Hace la personal. Y ahí se va. Se va. Se viene Martínez para el gol. Y va el tercero. Y va el tercero. Y va el tercero. Y gol de River. Gol de River. Gol de River. Gol. 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 El River. Martín eligido el partido, señoras y señores. 16 minutos y medio. River 3. Boca 1. De Armani. Del puño. De Armani. Pasando por Quintero. Hasta la corrida memorable del Piti Martín. Sin obstáculo. Boca ya jugado. Es el gol que le da River. La cuarta Copa Libertadores. Señoras y señores. ¿El Piti Martínez pidió disculpas a la gente de Boca por el testigo? Bueno. Se terminó el partido, señoras y señores. River campeón. Ahí lo saluda el Piti Martínez al técnico de Boca. River campeón de la Copa Libertadores de América aquí en el Bernabéu. Señoras y señores. River acaba de ganar la Boca en una final histórica. Histórica porque fue entre los dos grandes del fútbol argentino. Histórica por todo lo que ha pasado hasta llegar aquí a España. Histórica porque River se consagra ante Boca en esta Copa Internacional. River 3, Boca 1, River campeón.